Hola, ¿qué tal? Bienvenidos amigos, soy su amiga Joss y el día de hoy tengo una cápsula especial para ustedes y es que para todas aquellas personas que me han preguntado sobre las lesiones deportivas, cómo prevenirlas, el día de hoy vamos a hablar de este tema y es que tengo a dos especialistas en eso aquí conmigo. El día de hoy nos acompaña Jesús Sánchez, él es quirofísico y aquí a mi lado también tengo a Alfredo Rodríguez, él es fisioterapeuta. El día de hoy ellos nos van a dar unos tips. Hola, ¿qué tal Joss? El día de hoy vamos a hablar sobre las lesiones deportivas, cómo prevenir las lesiones deportivas. Lo más importante para prevenir las lesiones deportivas es ir a una evaluación física por los problemas de postura. Entonces en esta evaluación física nos damos cuenta cómo está conformado nuestro cuerpo. La mayoría de las veces no lo revisamos frente a un espejo nuestra conformidad, entonces podemos estar mirándonos a una espejo enfrente, podemos estar basculado hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces al realizar una actividad física lo que pasa es que un lado carga más que el otro, entonces físicamente se desgasta más el músculo. Alfredo Rodríguez, ¿podrías comentar qué tips nos das para prevenir lesiones deportivas en el gimnasio en este caso? Bueno, uno de los tips más primordiales sería lo que es el calentamiento. Muchas personas se brincan lo que es esta parte del calentamiento, es primordial sobre todo o aplicado un poquito más en el gimnasio, realizar estiramientos, realizar algunos pesos o peso muerto antes de empezar a realizar una carga progresiva. protecciones desde rodilleras, guantes. Uno de los principales para cualquier deporte independientemente de que sea un gimnasio o algo es el estiramiento. El estiramiento, el calentamiento, hay muchos tipos de estiramientos antes de empezar a levantar pesos, a correr, a trotar o alguna actividad que ustedes realicen, es realizar las protecciones adecuadas. Algunas personas utilizan coderas, utilizan rodilleras, rodilleras, muñequeras o algún aditamento con el que ellos se sientan cómodos. Fajas en caso de que ellos se dediquen a peso o a levantar pesas. Otro aspecto también muy importante es conocer la carga de cada persona. Es importante que acudan con instructores calificados o que sepan del tema, ya que muchas veces solamente van y levantas y levantas y no tienen algún sentido en especial. Jesús, ¿alguna última observación que quisieras agregar para cuando hay alguna lesión deportiva? Bien, otro aspecto importante para prevenir las lesiones deportivas son los masajes. El masaje deportivo, pre-competitivo y post-competitivo y el masaje descontracturante. Así bien también como el masaje relajante. Estos masajes los podemos manejar para prevención de las lesiones deportivas. ¿Cada cuándo recomiendan ustedes que se acuda a hacerse estos masajes? Aunque no tengamos alguna lesión, pero ya digamos entrenamos un mes, ¿cada cuándo tú recomiendas que las personas vengan a hacerse algún masaje? Si eres un atleta de alto rendimiento, te recomiendo una vez por semana o dos veces por semana. Si eres un atleta que apenas vienes comenzando a querer hacer tu actividad física, dos veces por mes, cada 15 días que tomes tu masaje es bueno. Bueno amigos, ya lo escucharon. Estos son unos tips que ustedes pueden poner en práctica para prevenir las lesiones. Recuerden que pueden visitar a nuestros amigos aquí en Giroterapia Zen. Abajo van a aparecer la dirección, el teléfono para agendar las citas e igualmente sus redes para que lo sigan. Muchísimas gracias Jesús. Muchísimas gracias Alfredo. Y nos vemos en la próxima. Luego. Chau. Chau.